¡Justicia para los asesinados! ¡Justicia! Buenos días a todos nuestros hermanos nicaragüenses. Nos encontramos en las afueras de la embajada cómplice de la dictadura, un 19 de agosto, donde cumplimos un mes más de resistencia, hermanos. Les estoy invitando para que los hermanos nicaragüenses que estén por acá se vengan a este plantón, hermanos. Es increíble que lo que continúa siendo la dictadura todavía los nicaragüenses haya indiferencia en un día donde esta embajada debería estar llena de nicaragüenses, hermanos. Unos pueden hacerlo, otros buscamos la manera de cómo poder hacerlo. Porque en mi caso personal ando con mi uniforme y me tuve que poner esta camisa por encima de Nicaragua, para estar aquí, hermanos, protestando, el poder de un nicaragüense es hacer algo, señores. Y venimos en este día de manera firme y contundente a decirle a estos corruptos cómplices de la dictadura que no serán eternos, que pagarán y muy pronto todo lo que le están haciendo al pueblo de Nicaragua. Ni perdón, ni olvido, y los nicaragüenses tenemos que continuar en resistencia, tenemos que continuar alzando nuestra voz, hermanos. Somos miles de nicaragüenses en este país y tenemos que continuar. Yo les pregunto, hoy en la noche pudiéramos estar aquí, hermanos. Es que le tenemos que demostrar a la dictadura de qué estamos hechos y es de resistencia, de honor, de dignidad. Y no es posible que la indiferencia sea la que tenga que estar reinando en este momento ante tanta situación que la dictadura le está haciendo al pueblo de Nicaragua. Por favor, hermanos, si usted está por acá, cerca, en San José, véngase. Aquí vamos a estar, vamos a estar alzando la voz. El poder de un nicaragüense es hacer algo. Exigimos la libertad para el monseñor Rolando Álvarez. Exigimos la libertad para cada nicaragüense que está siendo secuestrado. Nicaragua, no te rindas que la dictadura está haciendo todo esto porque sabe que le llega su fin. Pero tenemos que continuar en resistencia, hermanos. Como el primer día desde el 19 de abril del 2018, me encuentro una vez más diciéndole a Nicaragua, no están solos, señores. Aquí estamos gritándoles asesinos, delincuentes, terroristas, a los que son terroristas y delincuentes. Delincuentes, terroristas, asesinos, libertad para el monseñor Álvarez, libertad para todos los secuestrados políticos. Un gobierno de Ortega Morillo, un gobierno ilegítimo, un gobierno de asesinos. Esta embajada es y pasa a ser ilegítima desde que el gobierno de Daniel Ortega viola la constitución política en Nicaragua. Esta embajada es cualquier cosa y es desconocida por parte de todos los nicaragüenses. ¡Libertad para todos los presos políticos! ¡Libertad para el monseñor Orlando Álvarez! ¡Libertad para el chino Juan! ¡Libertad para todos los presos políticos! ¡Libertad para todos los presos políticos! ¡Libertad para el 18 hasta la libertad, señores! Estamos aquí en repudio, diciéndole a la dictadura que no serán eternos, que hoy se sienten dueños de Nicaragua y de la libertad de un pueblo que continúa secuestrado por exigir libertad. Exigimos la libertad para el señor, el monseñor Orlando Álvarez, los seminaristas y los sacerdotes por exigir libertad y democracia, por estar del lado de la justicia. Al pueblo de Nicaragua le decimos que continúe organizándose, que no paren, que la resistencia tiene que continuar. Ellos están en el poder a través de las armas, pero no podrán detener a un pueblo que ha decidido por su libertad. No temas Nicaragua, porque nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Hoy más que nunca la libertad de Nicaragua se acerca, y el dictador lo sabe. ¡Criminales de los criminales de la humanidad! ¡Criminales de crímenes atrozos que han matado niños, ancianos, jóvenes! ¡Pero aún así, de que se van, se van! ¡No importa lo que ustedes hagan con su terrorismo! la dictadura va a caer porque los mismos que están dentro de su casa sepan que lo detestan ellos mismos lo van a vender ellos mismos son los que están dando la información a la oposición los mismos guardaespaldas los mismos escoltas los mismos que están en el ejército son los que dan la información no se crean ustedes que solo ustedes son los que están infiltrados en esta lucha también el pueblo de Nicaragua recibe información de ustedes desgraciados y sabemos lo que hacen sabemos lo que comen sabemos lo que dicen y pronto caerán porque hay un pueblo decidido por su libertad esta embajada es ilegítima esta embajada no la reconoce el pueblo de Nicaragua ni ninguna de sus embajadas estos serviles son serviles del pueblo son serviles del dictador aquí estamos los que han venido nuevos a esta embajada que creen que nosotros les tenemos miedo no tenemos miedo y por eso estamos aquí y por eso estamos aquí frente a ustedes exigiendo libertad exigiendo libertad para el pueblo de Nicaragua aquí estamos sin miedo aquí estamos diciéndoles cuál es el miedo miren cómo se encierran así como tienen secuestrado al pueblo de Nicaragua así exigimos que ustedes se vayan de un país de democracia ustedes son los terroristas ustedes son los que le siguen haciendo daño a nuestro país y todos aquellos sapos que son cómplices que por porquerías que les regalan están al lado de un asesino asesinos criminales exigimos la libertad del Monseñor Álvarez no serán eternos un día pagarán todo su acto de represión de criminalidad nosotros le hacemos un llamado al pueblo de Nicaragua ¿cómo es posible que estando Nicaragua como está secuestrado hayan nicaragüenses que no les importe lo que vive Nicaragua cuando usted viene a esta embajada usted está diciendo no me interesa Nicaragua lo único que me interesa es mi documentación el nicaragüense digno no se le arrodilla a la dictadura el nicaragüense digno lucha por el pueblo de Nicaragua nicaragüense que viene a esta embajada sepa que viene a oxigenar a la dictadura con su dinero ¿cómo es posible hermanos? ¿cómo es posible que hayan nicaragüenses que vengan a esta embajada todavía a venir a oxigenar a la dictadura a estos criminales señores más de 200.000 nicaragüenses exiliados más de 600 muertos más de 180 presos políticos y ahora lo que le continúan haciendo al Monseñor Rolando Álvarez que lo están tratando como un criminal tan solo por luchar por la justicia si Jesucristo estuviera vivo también Jesucristo estuviera luchando al pueblo al lado del pueblo de Nicaragua ni perdón ni olvido no es posible no es posible que hayan nicaragüenses que estén en esta embajada tramitando todavía no es posible dejemos la indiferencia Nicaragua Nicaragua nos necesita pero nos necesita unidos para derrotar a esta dictadura atroz Nicaragua volverá a ser república ellos se molestan porque nosotros venimos a este lugar a interrumpir sus labores mientras ellos interrumpen vidas de nicaragüenses asesinándolos no dejándolos salir de sus casas tratándolos como criminales Costa Rica tiene que saber que Nicaragua nada está normal Costa Rica tiene que saber que su país vecino sigue secuestrado por una dictadura atroz SOS para Nicaragua mientras hay nicaragüenses que vienen a esta embajada como si no sucediera nada en nuestro país ni perdón ni olvido no más que indiferencia esta dictadura tiene que caer el problema de los nicaragüenses es que les importa poco o nada porque el nicaragüense solo piensa muchas veces en su vida pero la lucha de unos pocos valdrá por la libertad de todo un país pero tenemos que unirnos tenemos que unirnos hermanos de que cae cae esta dictadura porque los corazones patriota no nos vendemos no nos rendimos no nos amedrentamos a pesar del terrorismo que nos hace esta dictadura atroz Nicaragua volverá a ser república Nicaragua volverá a ser república así como les molesta que nosotros protestemos a Nicaragua le duele respirar y el nicaragüense que crea ser nicaragüense y que no se solidarice con esta lucha hermanos tiene que preguntarle a su conciencia que tipo de nicaragüense es hermanos porque hay presos políticos torturados porque si fuera su hijo quien lo asesinó la dictadura si fuera su madre su hija la que fue violada con AK-47 en el chipote si tienen que hacer un comandante de multitud si pero es que les vale les vale y si a ustedes les vale porque necesitan un pasaporte que va y viene que es material imagínense la vida de un nicaragüense cuánto vale no hay precio no es un pasaporte no es un salvoconducto son vidas humanas señores y los costarricenses tienen que saber que Nicaragua sigue secuestrado solo les importa solucionar su problema y hay un problema que lo vivimos más de 7 millones de nicaragüenses abajo bajo la bota de un dictador Nicaragua volverá a ser república Nicaragua volverá a ser república no importa señor no me importa su enojo me importa 7 millones de nicaragüenses que están que están pidiendo auxilio por su libertad que dicen necesitamos ser libres necesitamos libertad no son delincuentes los delincuentes se llaman el dictador Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo libertad para Nicaragua democracia sin dictadura no democracia sin dictadura no libertad para el monseñor Rolando Álvarez SOS para Nicaragua aquí deberíamos de estar los nicaragüenses todos los días el nicaragüense que ama su patria debería estar protestando fuera de esta embajada esta embajada tiene que ser cerrada señores esta embajada es ilegítima los que son sapos que se vayan donde está la dictadura aquí estamos personas que no podemos estar en nuestro país porque seríamos asesinadas porque seríamos secuestradas porque seríamos torturadas el nicaragüense que no tiene problema porque está de acuerdo con una dictadura atroz que se vaya para Nicaragua libertad para todos los presos políticos libertad para el monseñor Álvarez libertad para todo un pueblo que exige justicia y democracia no es posible señores que haya gente que se enoje que se enoje porque hayamos verdaderos patriotas no vende patrias no vende patrias sino nicaragüenses que amamos Nicaragua sin ser pagados debajo de esta camiseta tengo mi gabacha de uniforme donde he cancelado una cita de trabajo para estar aquí y cómo es posible que hayan nicaragüenses que no puedan hacerlo y que más bien se enojen esa es la realidad del valeverguismo de algunos nicaragüenses hermanos pero que estamos aquí diciéndoles haciendo conciencia señores que Nicaragua necesita ser libre y para ser libre tenemos que aportar todo un granito de arena y venir a esta embajada es venir a aportar dinero para que la dictadura siga secuestrando y siga reprimiendo al pueblo de Nicaragua pero un día Nicaragua va a ser libre y muy pronto porque no vamos no vamos a permitir que sigan haciendo estas atrocidades al pueblo de Nicaragua libertad para todos los presos políticos libertad para Nicaragua libertad 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 ni perdón ni olvido viva el 19 de abril hasta la libertad es increíble es increíble señores. Es increíble cómo todavía hay gente que se le viene a arrodillar a esta dictadura atroz. Es increíble, señores. ¿Hasta cuándo los nicaragüenses vamos a hacer conciencia? Es mejor que se vayan y que vengan otro día. Un mes más de lucha, señores. Un mes más de lucha y de resistencia. Una voz que la dictadura no podrá apagar, porque mi ADN viene hecho de patriotismo, de amor, de resistencia. Una voz que se levanta desde el exilio exigiendo libertad. Lo que nuestro pueblo no puede hacer en Nicaragua, señores. Tenemos que hacerlo desde un país de democracia. ¿Usted tiene prueba de que a mí me pagan? Sí, pero usted está diciendo, usted está diciendo, usted está diciendo, no importa, usted me está diciendo. Ok, ok, pero una cosa, usted está diciendo que a mí me pagan. ¿Usted tiene prueba? ¿Usted cree que yo soy zapa? Usted está diciendo, señor. Eso es lo que le duele a los sapos, señores, que nosotros no somos igual que ellos. No somos rotonderos como ellos. ¿Sabe qué? Para venir aquí tuve que dejar una cita de trabajo donde dejé de ganar 50 dólares. Donde vengo con mi uniforme, porque no soy ninguna vaga, pero mi corazón patriota está viendo lo que dicen, que me pagan. Porque cualquiera puede hablar, porque el señor aquí está molesto, porque él no puede retirar su pasaporte. Está molesto, está indignado. Y entonces me levanto una calumnia diciendo que me pagan 300 dólares. Mi dignidad no tiene precio, señores. No soy zapa sandinista y con orgullo lo digo. Nunca he sido sandinista, gracias a mi Dios. Tengo ese orgullo que nunca me he vendido a nadie. Y eso es lo que le duele a los sapos sandinistas. Así es que el caballero aquí dice que a mí me pagan. Y él acaba de decir de que si a él le pagaran, él viene. O sea, su dignidad tiene precio. Qué cosa más triste de que algunas personas su dignidad tenga precio. Pero hay nicaragüenses que nuestra dignidad no tiene precio. No tiene precio, señores. Desde el 2018, más de cuatro años en resistencia. Más de cuatro años en resistencia. Nicaragua continúa. No te vendas, no te rindas. No somos sapos, orteguistas, sandinistas para vender nuestra dignidad. Aquí están, aquí están todavía nicaragüenses, nicaragüenses que se indignan, que se indignan. Pero eso no nos va a hacer doblegarnos, señores. Ni las calumnias, ni las mentiras, nada. Porque no pueden doblegar una conciencia que ama Nicaragua. Una conciencia limpia que nunca se ha vendido, señores. Y que lo único que pueden hacer los sapos sandinistas es inventar mentiras como lo saben hacer estos degenerados. 19 de agosto, más de cuatro años de lucha y resistencia. Yo le digo al pueblo de Nicaragua, aquí deberíamos de estar todos los que podemos estar. En la noche aún, a ver, ¿a dónde vamos a estar, hermanos? Y en los diferentes cónsulos, fuera de Nicaragua, hay que continuar protestando. Ellos cierran. Si ustedes pueden ver, ellos tienen cerrada. Vean la importancia de venir a este lugar, hermanos nicaragüenses. Que podemos cerrar esta embajada, que sea por dos horas. Vean la importancia de venir mientras ellos han cerrado o han pretendido callar al pueblo de Nicaragua. Nicaragua, no te rindas, Nicaragua. Volverá a ser república, pero tenemos que continuar la lucha. Porque sin lucha no hay batalla que se pueda ganar, señores. Les amo mucho a todos mis hermanos. Compartan esta transmisión. 19 de agosto, un mes más de lucha. Ni perdón ni olvido. Nicaragua, continuamos en resistencia. Te amo, Nicaragua. Marianela Castilla, una activista a favor de la lucha del pueblo de Nicaragua. Que vamos a continuar esta lucha a las escalas que tengamos que llevarlas cada día con tal de ver nuestra patria libre. Un abrazo. Les amo con todo mi corazón. Nicaragua no están solos. Continuemos. Continuemos. Fortaleza, Nicaragua. Que Dios está con nosotros. La justicia de Dios está con nosotros. Dios todo lo ve. A él nada se le va. Pero tenemos que hacer algo. Porque el poder de un nicaragüense es hacer algo, hermano. Y miren, hoy hemos cerrado esta embajada. Por eso es que deberían de estar aquí todos los que se dicen ser líderes. Por eso deberíamos de llenar esto. Hoy en la noche y consecuentemente hasta que den libertad al señor Rolando Álvarez. ¿Y cuál es la ruta? Que se vayan estos hijueputas asesinos del pueblo, terroristas. Terroristas, asesinos. Terroristas. Terroristas, asesinos. Asesinos, terroristas, asesinos. Asesinos. Juegan de víctima y ellos son los que son los asesinos del pueblo de Nicaragua. Son los asesinos del pueblo. Como ustedes pueden ver, algunas personas creen que venir aquí es victimizarlos a ellos. Pero no, señores. La protesta desde un país de democracia tiene que continuar. porque si no hay paz para el pueblo no puede haber paz para un desgobierno asesino. Nicaragua volverá a ser república. La ventaja es esta estuda. Si no hay paz, lo no hay paz, lo no hay paz. Disculpen. es riseltos, es palm pode haber paz ¡Gracias!